Los indultos, don Pío, son igual que los indultos que dieron en el año 36 cuando el Frente Popular ganó las elecciones. Al final indultaron, el Frente Popular indultó a Compainz y compañía también. Se repite la historia, ¿no? Ah, claro, claro, por supuesto. Y por supuesto que no se arrepentían de nada de lo que habían hecho, no se retractaban. Salían convertidos en unos héroes. Lo que hemos hecho está muy bien y lo mismo Largo Caballero y todos los demás. ¿No? Largo Caballero ya había salido antes porque en lo que era la justicia entonces, que se parecía a la que hay ahora, por desgracia, pues Largo Caballero, que era el evidente director de toda la insurrección del 34, pues fue absuelto por falta de pruebas. Es algo increíble, pero lo que está pasando en España es también increíble. Y esto, ya digo, una ley que se llama democrática y es una ley de tipo soviético. ¿Por qué? Porque esta gente tiene esa mentalidad. Y la historia y tradición del PSOE y de los otros grupos es una historia de ataque a la libertad, de ataque a la democracia y de ataque a España. O sea, recordemos que el Frente Popular, sobre el que he escrito, porque el Frente Popular perdió la guerra hace poco, o la Segunda República, bueno, el Frente Popular era una amalgama de separatistas, por una parte, y de totalitarios, por la otra, es decir, de comunistas, socialistas, que entonces eran más radicales todavía que los comunistas, etc. Esto fue lo que fue el Frente Popular. Y ese Frente Popular está resurgiendo ahora con otras formas. Pero está resurgiendo. Y su propaganda es fundamental, su falsificación de la historia es fundamental. Y, insisto, es fundamental porque es la base de las políticas que están siguiendo actualmente, que es destrucción de la herencia de Franco, que, en definitiva, la herencia es la paz, la prosperidad, es la concordia entre los españoles y es la, pues, como diríamos, es la unidad de España, sobre todo. Porque sin unidad de España todo lo demás se va al carete. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que reaccionar. Yo insisto mucho en que, como no reaccionemos, estos convierten a España en una cárcel.